Muy bien, estamos en esta reunión que se está desarrollando allí en los salones de Lucania Palaz Hotel, en pleno centro de la ciudad. Allí está instalada la unidad móvil de exteriores de Canal 9 con Quisela Medina, a quien, bueno, la estamos saludando y le estamos dando paso. Quisela, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a todos los televidentes. Estamos acá efectivamente, como vos decías. Además, seguramente la gente que circula por acá dirá, ¿qué es lo que está pasando en el hotel Lucania? Hay gran concurrencia. En principio, lo que podemos decir, para que se vayan ilustrando a lo que pasa en los salones del primer piso, es que hay 60 personas sentadas entre las que cuentan legisladores nacionales, también provinciales, pero no solamente están ellos, esas 60 personas sentadas, sino también que hay representantes de distintos extractos, se podría decir, de la comunidad. Por ejemplo, tenemos algunos vecinalistas de acá, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, también tenemos dirigentes gremiales y también gente del ámbito político. Deseamos vecinalistas. Nosotros ayer estuvimos justamente cuando estaban terminando de formular un petitorio que iban a venir a entregar hoy a algunos de los vecinalistas de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En este caso, estamos con uno de ellos. ¿Usted es vecinalista de qué barrio? Sí, ¿qué tal? Buenos días para todos. Vecinalista del barrio Cidro Quiroga. Estamos en conjunto con las 52 vecinales. En este caso, como vos decías, hicimos un petitorio que en realidad es para pedir que el gobierno pare un poquito con la gente, con nosotros, con los comunes, con los trabajadores. Nosotros somos los que vemos toda la realidad en todos los barrios. Creo que era necesario juntarnos y comunicar que nos están haciendo daño, que la gente está sufriendo, que estamos abriendo comedores, que eso ya es una demostración de que la gente necesita para comer, necesita para tener una salida. Y bueno, nosotros queremos expresar eso y ver si podemos poner nuestro granito de arena para acompañar a la gente que quiere que esto cambie un poquito. Le decía recién en su alocución el diputado nacional Jorge Tahuada que la idea de que los vecinalistas le pareció positiva y también se tendrían que sumar los trabajadores a esto. Sí, 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 hay que sumar a todos. Hay que sumar a todos porque todos lo están sufriendo. Nosotros tenemos trabajadores que su adquisición económica ha bajado y nos acompañan en las vecinales y hay gente que es trabajadora y lo mismo está yendo a un comedor y lo mismo está buscando una salida. O sea, nosotros habíamos planeado en un momento, al principio del año, muchas obras públicas con cloacas, red de agua, red de gas y lamentablemente hoy no podemos, no saben esas cosas. Y la gente que, como yo te digo, que es trabajadora, hoy está buscando no tener estas cosas como gas, luz, agua, está buscando ayuda en las vecinales, nosotros entregamos leña, entregamos bolsones de comida y eso es una demostración de que si hace falta un pequeño cambio como para ir acompañando a la gente común y a la gente trabajadora. Muchas gracias. Le decíamos que también había referentes gremiales, por ejemplo, la gente de la CGT nos hizo llegar un petitorio que elevaron acá, pero también tenemos representantes de otros sectores, en este caso tu nombre y representas a... Bueno, Tomás Montenegro, secretario general de la CTA de los trabajadores de la provincia de Chubut, bueno, presentes hoy en Comodoro como estuvimos en Bariloche, ratificando nuestro rechazo a la política perversa y ajuste del gobierno nacional de Macri y sintéticamente decir dos cosas, reflexionar con los compañeros y compañeras dos cosas. El gobierno nacional no se le fue de las manos del plan económico, el gobierno nacional de Macri que representa a la clase dominante en nuestro país, está haciendo lo que hay que hacer, como es su lema, que es representar a una clase dominante que se está llenando los bolsillos con el robo que le está haciendo al pueblo argentino. Entonces nosotros lo que queremos reflexionar en este sentido es que acá se está del lado de la defensa de los trabajadores del pueblo argentino o se está del lado del saqueo feroz y perverso que está llevando adelante el gobierno nacional de Cambiemos. En ese sentido nosotros decimos, este gobierno lo que cuando dice que tiene que cumplir las metas del FMI está diciendo que quiere bajarle el salario a los trabajadores, que quiere una jubilación de 150 dólares para los jubilados, que quiere borrar las conquistas históricas que ha hecho el movimiento trabajador con los gobiernos nacionales y populares que dignificaron la lucha de los trabajadores en la calle. Y eso es lo que nosotros queremos que de este plan patagónico se define y se ratifique. El repudio a esta política y la defensa de los derechos que tenemos como Patagonia y como pueblo argentino. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y por último decíamos que estamos aquí con alguien que no necesite la presentación, digo los televidentes, por eso una cara conocida aquí en la provincia de Churú. Cuéntenos también de su participación en este foro. Sí, sí, funciona. A ver, primero obviamente el acompañamiento a todos los patagónicos, como patagónicos que soy. Me parece que estamos viviendo estas últimas 48 horas tal vez las más difíciles del último periodo de este gobierno. Es una situación compleja donde se le ha ido de las manos a todas las variables económicas. El impacto enorme que está teniendo en el grueso de la gente, en industriales, en trabajadores, en el pequeño productor, muy necias algunas medidas. Cerrar áreas importantes del Estado como la Secretaría de Agricultura Familiar, sacar el monotributo social rural, no tocar las variables económicas cuando se tendrían que haber tocado y producir un vaciamiento de todo lo que son los fondos públicos, subejecutar presupuestos, tratar de violentar sistemáticamente todos los programas municipales que tenían financiamiento a través de fondos nacionales, a través de la subejecución, o sacar directamente el fondo de las hojas como es lo que han planteado. Entonces es el momento, me parece, que tenemos que venir en defensa de todos los patagónicos y yo creo que esto que estamos haciendo hoy, además se van a sumar en el resto de la Argentina, porque creo que ha llegado el momento de plantear una situación de crisis. Creo que tiene que conformarse un comité de crisis en la Argentina a través de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, todos los partidos políticos, tratar de armar 4 o 5 líneas generales donde podamos acompañar y darle una mano importante al gobierno porque debe dejarse ayudar. Esto es lo que estamos viendo en este momento. Me parece que no es momento de soberbia, es momento de tener humildad. Y en ese marco de humildad todos podemos aportar un granito de arena y acá nos van a tener acompañando, tratando de ver desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar de militante o de dirigente político, cómo podemos acompañar para que la ciudadanía esté un poquito mejor y podamos salir de esto que ellos denominan una tormenta, pero sin duda es el final de un modelo neoliberal que no tiene más espacio en este país. ¿Usted cree que no se están dejando de ayudar? No, sin duda. Cuando uno ve que se habla permanentemente de transparencia, de diálogo, pero no se está escuchando, y justamente por eso me parece que es la reacción. Acá hay diputados senadores de todos los partidos políticos, esto no es un acto del Frente para la Victoria, del peronismo, del kirchnerismo. Yo también tuve la oportunidad de asistir a Bariloche, estaba la senadora Odarda de Elari, de otros partidos políticos y radicales, hay partidos vecinalistas, hay partidos municipales. Yo creo que sin duda estas son voces muy fuertes. Cuando estas voces se multiplican, significa que no están siendo oídas donde tienen que ser oídos. Indudablemente la reacción de la gente en estas últimas 48 horas, después de un discurso de un presidente y de un jefe de gabinete, en dos días, la respuesta de los mercados económicos fue porque sin duda el mercado económico está reclamando algo, los trabajadores están reclamando, la gente está reclamando, y hay oídos solo por parte del gobierno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos acá en este foro de legisladores. Fue en principio denominado un foro de legisladores como bloque patagónico, finalmente se abrió a distintos representantes. Como decía, hay vecinalistas, hay, por ejemplo, nos encontramos con el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco, con el referente Atech, Carlos Magno. Ustedes van a ver en las imágenes que hay muchas caras o de representantes de distintas organizaciones sociales, gremiales, que están acá compartiendo y escuchando la locución o parte del discurso de cada uno de los legisladores. Este foro comenzó entre las 11 y cuarto y 11 y 20 de la mañana. Quien lo abrió fue el intendente Carlos Linares. Después le siguieron en los discursos distintos legisladores nacionales. Estuvo Juan Mario País haciendo referencia a distintos puntos, al igual que Nancy González, la diputada nacional, Ana Llanos. Y después pasaron por distintas provincias, representantes provinciales, por ejemplo, de Neuquén, también en este momento está haciendo referencia a otros de los representantes de la Patagonia. Pero en esto también te quiero decir, Cecilia, que la gente lo espera. No sé, Luis, si querés... Muy bien. Gisela, gracias. Gracias. En cualquier momento volvemos nuevamente a comunicarnos allí con la unidad móvil de exteriores. Yo creo que los principales referentes de este conclave no se van a levantar hasta las 15 horas aproximadamente, porque tienen prevista una conferencia de prensa 15.30, ¿no? Exactamente. A las 15.30 está el horario para la conferencia de prensa y imagínate que si son 60 personas sentadas y todas van a hacer uso de la palabra, esto va para más de las 15.30, te diría. Bueno, volvemos en cualquier momento. Gracias. Nosotros veníamos con una propuesta. Muchas gracias. Ahí estaba nuestra compañera Gisela Medina, desde Lucania Palazzo Hotel, en este foro patagónico que se está desarrollando en Lucania.